Hay rebajas, rebajas, rebajas. ¿Dónde estoy yo? ¡Estás en el Emporio de Roberto! Hola, me llamo Roberto y hay mucha ropa en el Emporio de Roberto. A la semana tenemos muchas rebajas porque es la rebaja de febrero. Nuestra colección de ropa es muy gran. Y tenemos camisas, camisetas, chaquetas, pantalones, sombreros, sudaderas, zapatos y mucho más. ¿Quiere usted una camisa por una fiesta? Usted puede comprar la camisa aquí. Vendemos las camisas negras amarillas, anaranjadas y con palabras. Los cuestan 30 a 40 euros. Los precios son menos que angelinas cerca de aquí. ¿Tenemos males precios? ¡No! Cuando tiene calor, usted comprar las camisetas para menos dinero aquí. Hay muchas camisetas con muchos calores, frases y pinturas. Los cuestan 10 a 20 euros. ¿Necesito una chaqueta? También las tenemos. Ustedes pueden comprar muchas chaquetas diferentes aquí. Vendemos chaquetas para el invierno y chaquetas formales. Las chaquetas cuestan 50 a 100 euros. Los pantalones son muy buenos y cuestan 10 euros porque es la semana de rebajas. ¿Tus pantalones demasiado grandes? Podemos ayudar. Tenemos sitios fuertes. Muy fuertes. ¡Hey, Roberto! Necesito un sombrero nuevo. Mi sombrero es muy feo. Usted tiene mucha razón porque nosotros tenemos una selección grande. Nuestros sombreros tienen muchos talles y calores. Cuando hace frío, va aquí y busca en nuestra selección de sudaderas. Usted puede comprarlos por solo 20 euros. Usted necesita los zapatos para proteger sus pies. Vendemos muchos zapatos negros formales, unos zapatos con estilo y unas zapatillas. Los cuestan 20 a 100 euros. Finalmente tenemos un cestado de ropa usada. Los precios ferían. Me gusta la chaqueta. Estamos en el centro comercial de Madrid. Abrimos a las 7 y cerramos a las 9 todos los días de la semana. Para obtener más información, lleva 800-888-888. Otra vez, 800-888-888. Gracias.